¿Los conflictos que hoy se viven en el Partido de Acción Nacional son conflictos de partido o son conflictos personales? Yo creo que son las dos cosas, son conflictos personales y donde hay un grupo que no está de acuerdo en que se lleve al Partido de Acción Nacional, al precipicio donde se enárbolan esas banderas y bueno, eso genera, por supuesto, una gran ruptura. Se ha hablado incluso de su expulsión del Partido de Acción Nacional, al igual que de los senadores que estuvieron respaldándolo para que llegara a encabezar la mesa directiva en el Senado de la República, particularmente en el caso de San Luis Potosí, bueno, pues ha sido nombrado vicepresidente el senador por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, pero el fin de semana estaba en San Luis Potosí el senador Jorge Luis Preciado y le solicitaba al Comité Directivo Estatal que iniciara el proceso de expulsión en contra del senador Octavio Pedrosa. ¿Le preocupa, senador Ernesto Cordero, esta expulsión que podría llevarse en su partido de la Acción Nacional? Erika, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, pues no tiene ningún elemento para expulsarnos, no transgredimos ninguna norma, no rompimos ningún valor, ningún principio del Partido de Acción Nacional. Al revés, los que actuamos con gran responsabilidad, los que pusimos por encima México, los que actuamos con transparencia, con honestidad, tuvimos nosotros, ahora se resulta que nos van a expulsar por ser panistas, pues mira, yo creo que es verdaderamente increíble. Y hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente en el PAN, si no estás con Ricardo Anaya, estás contra Ricardo Anaya. Se ha vuelto un autócrata donde pues verdaderamente se está exterminando a todos aquellos que no pensamos como él, lo cual es una desgracia porque el PAN era precisamente ese espacio de libertad donde se podía disentir, donde se podía participar en política sin recibir línea, y me parece muy lamentable. El caso del senador de Octavio, bueno, me parece también que es absolutamente injusto. Cuando yo tomo la decisión de ir a convencer a mis compañeros, porque no nada más me apoyó el PIN, hay que decirlo, me apoyó el PT, me apoyó Morena, me apoyó el PRD, me apoyó el Partido Verde, me apoyaron absolutamente todos los partidos, fue casi unánime esa votación. Bueno, lo único que se pone a votación, digamos, es la presidencia del Senado, donde yo fui el único candidato registrado, y la votación fue casi unánime. Con el resto de la mesa, es decir, con los vicepresidentes, lo que se decide es mantener en la mesa directiva a los panistas que ya estaban, para no generar más conflicto. Entonces ya estaba la senadora Díaz Lissame, Yucatán, y ya estaba Octavio Porzanes Potosí, y se decide dejarlos para no generar más conflicto. Yo creo que fue una decisión acertada. Octavio tiene el respeto a todos los compañeros senadores. Octavio, si me permite, se mantuvo institucional, muy al margen de toda esta discusión, y simplemente se le dio continuidad a la mesa, dejando a los senadores que ya estaban en la mesa directiva, incluido al senador Porzanes Potosí. Sí, y me parece lamentable también, que ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas personajes como Jorge Luis Preciado, que son impresentables, que han sido acusados de las peores bajezas, que los tienen documentados, que hay grabaciones que son verdaderamente insultantes del comportamiento moral de Jorge Luis Preciado, y ahora viene y señala al senador Pedrosa que es impecable, que es intachable, que su comportamiento en el Senado ha sido intachable, y en su vida pública es intachable. Yo creo que también esas cosas hay que ponerlas y darse cuenta de dónde está la razón en todo esto. Ricardo Naya ha acusado que el grupo que lo impulsó a usted para llegar a la mesa directiva en el Senado negoció con el PRI el nombramiento, el pase automático famoso para fiscal general. ¿Es cierto esto, senador Ernesto Cordero? Mira, es absolutamente falso, absolutamente falso. Tan es así que tuvimos los votos del PT y de Morena. ¿Tú crees, Erika, que si hubiera algún acuerdo, los senadores del PT y de Morena, que son nuestros compañeros que nos conocen bien, hubieran apoyado la posibilidad de que yo llegara a presidir el Senado, si hubieran percibido el más mínimo indicio de que habíamos pactado esto para apoyar el pase directo de Raúl Cervantes? Por supuesto que no, no hay ningún, absolutamente ningún acuerdo. Y aquí déjeme hacer otra acotación. ¿Quiénes allanaron el camino para que Raúl Cervantes pasara de procurador fiscal? Por otro lado, fue el grupo de Anaya. ¿Qué dice la Constitución? Que en el momento en que se aprueban las leyes secundarias, el procurador pasará a ser fiscal. En el momento en que se aprueban las leyes secundarias. El grupo de Anaya en el 2014, cuando él era presidente interino del PAN, el grupo de Anaya impulsa la reforma secundaria que le daría el pase directo de procuradora fiscal, ya no digas a Cervantes, a Murillo Karam. Y es el grupo de Anaya, Anaya dice que no votó. No, no votó, es cierto, porque era el presidente interino del PAN, pero votó la diputada que era su suplente, votó Damián Cepé, del secretario general actual del PAN, votó Fernando Rodríguez Doval, que es de sus personas más cercanas, votó toda la bancada del PAN en una iniciativa que fue impulsada por ellos. Cuando llega el Senado, si nosotros hubiéramos aprobado esa, digamos, lo que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, en ese momento se emitía la ley y en ese momento Murillo Karam hubiera pasado de ser procuradora fiscal. Nosotros en el Senado somos los que detenemos esa minuta. Es el senador Roberto Gil, quien detecta que ya venía esa minuta, que se hubiera detonado de inmediato el pase directo y la detiene y la congela en su comisión, en la Comisión de Justicia, y a la fecha sigue ahí congelada. Entonces, esos señalamientos de que nosotros somos son absolutamente falsos. Y como ya conocemos cómo son de mentirosos y cómo la injuria es lo que priva, lamentablemente, en este momento, nosotros desde ayer, bueno, desde la semana pasada, pero ayer formalizamos en la Gaceta Parlamentaria cuál va a ser nuestro voto al respecto. Y establecimos con toda claridad, públicamente y por escrito, que nuestro voto en el tema del pase directo va a ser en contra y que estamos a favor de modificar la Constitución para terminar con el pase directo. Para que no haya dudas, para que no haya ambigüedades, para que no se dejen confundir. Pero si alguien ha impulsado el pase directo, esa persona se llama Ricardo Anaya y no nosotros. Senador Ernesto Cordero, muy buenos días. Los saluda María Medrano. Preguntarle, se ha convertido la mesa directiva en la manzana de la discordia, en el Partido Acción Nacional. ¿Cómo va a impactar esto, tanto a la Cámara de Senadores, al trabajo legislativo que está realizando y también al Partido Acción Nacional en este proceso que tienen que seguir para la definición de un candidato a la presidencia? Yo diría que la mesa directiva del Senado se ha convertido en un ejemplo de estabilidad en el país. Porque si nosotros no hubiéramos hecho nada, si nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados, hoy estaría el Senado igual que la Cámara de Diputados. En una crisis de gobernabilidad como no ha habido o como no hubiera habido desde la Revolución Mexicana. Yo quiero que revisen si hay algún momento en la historia reciente del país desde la Revolución Mexicana en que no estaban instaladas ni el Senado de la República ni la Cámara de Diputados. Es una crisis de gobierno, una crisis de Estado que no nos podemos ni imaginar las consecuencias. Gracias a que se instaló el Senado, en el Senado no hay crisis, en el Senado hay gobernabilidad, en el Senado se puede seguir trabajando, se puede seguir aportando, se puede seguir construyendo. En la Cámara de Diputados no hay nada. Está absolutamente en el limbo por el berrinche del presidente del PAN en su afán personal de defender una situación personal que, por cierto, pues tampoco ya nadie menciona que el señor Anáez está señalado por actos de corrupción. Ahora, retomando la pregunta de Mari, senador, ¿qué impacto va a tener esto en el proceso electoral y particularmente al interior del PAN para elegir a su candidato a la presidencia? Ah, bueno, me parece que ya es muy claro. Ricardo Anáez está atropellando a todos. Está atropellando a todos, aunque no es el que tiene los votos. Las encuestas siguen saliendo y saliendo y saliendo. Margarita Zavala es la única que es competitiva frente a Andrés Manuel Obrador como candidata del PAN, como candidata independiente, como candidata del Frente, como la quieras. Margarita Zavala es la única que sigue siendo competitiva frente a Andrés Manuel. Y Andrés, y Ricardo Anáez está 10, 15 punts abajo. Ya no digas el resto de los compañeros que también aspiran que están ya verdaderamente lejos, 20, 25 punts abajo de Andrés Manuel. Entonces, Ricardo Anáez, pues sí, tiene todo el poder del partido, tiene el dinero, tiene los esposos y la estructura, tiene la manera de cooptar y de comprar votos, y lo va a hacer. Entonces, yo te diría que Anáez ya decidió imponerse autocráticamente como candidato del PAN, del Frente o de la OCDEA, y lo va a hacer. Y va a llevar a la ruina y le va a quitar a México la oportunidad de democráticamente volverle a ganar a Andrés Manuel Obrador. Presumía a Ricardo Anáez, y finalmente le preguntaría, senador Ernesto Cordero, presumía a Ricardo Anáez que lo estaban respaldando todas las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional, incluyendo, por supuesto, a la dirigencia estatal del PAN en San Luis Potosí, que, por cierto, hay que decirlo, usted los conoce bien, porque han jugado, pues, del lado que les ha convenido, dependiendo de quién tiene el poder de la decisión, en algún momento han estado apoyando a unos, en alguno a otro, y hoy presume Ricardo Anáez que están con él, para sorpresa, por supuesto, de los panistas potosinos. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo va a impactar esto en la estabilidad de su partido, del Partido Acción Nacional? Y también, si usted me dice, pues, Ricardo Anáez se va a imponer y va a terminar siendo el candidato, ¿qué van a hacer ustedes, senador, quienes no están de acuerdo con estas decisiones que se están tomando? Mira, como bien lo mencionas, las 32 dirigencias lo apoyan, pues, ¿por qué las impuso? ¿Por qué las impuso? Y, bueno, pues, en San Luis Potosí es muy ilustrativo. Entonces, por supuesto que son empleados de Ricardo, por supuesto que van a salir a apoyarlos. Mira, Erika, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, nosotros vamos a seguir defendiendo los valores de participación política por los cuales entramos al PAN, que es la libertad, que es el poder disentir, el poder expresarse libremente, el participar en políticas sin presiones, el luchar por libertad económica, libertad política, que es lo que hacíamos en el PAN, y tristemente se ha perdido. Pues, mira, mientras llegamos en el PAN, seguiremos luchando por eso con las pocas o muchas herramientas que tengamos. Ahora, a mí me gustaría hacer una acotación. Yo creo que deberíamos empezarnos a preguntar esto que está pasando, ya no cómo afecta al PAN, el PAN está destrozado, más bien cómo afecta al país. Yo creo que, mira, si no se instala, yo creo que poca gente reflexiona, si no se instala la Cámara de Diputados, que es lo que está impulsando a Naya, que no se instale, lo que va a suceder es que no se puede aprobar ninguna ley en la Cámara de Diputados. No se puede aprobar el paquete económico, no se puede aprobar la ley de ingresos, entonces no hay recaudación. Si no hay recaudación y no hay paquete, no hay presupuesto de gasto, entonces no se puede pagar las escuelas, los hospitales, las carreteras, no hay inversión pública. Verdaderamente detienen irresponsablemente al país. Entonces, sí ya las consecuencias de estos vínculos del PAN, las consecuencias para el país son muy serias y unas consecuencias inéditas y nunca antes listas para nosotros. Senador Ernesto Cordero, pues me parece que lo ha descrito de la mejor manera, lo ha advertido de la mejor manera. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, que ojalá, ojalá y en algún momento impere la cordura y se llegue a la tranquilidad y la estabilidad que hoy se necesita en este país. Si me lo permite, quisiéramos mantener el contacto con usted, senador, yo sé que tiene una agenda muy apretada, muy ajetreada, pero me parece que también es importante que los ciudadanos puedan escuchar precisamente de viva voz qué es lo que va a suceder en el Senado de la República, sobre todo en estos próximos días. Así que si nos permite, nos gustaría precisamente eso, mantener la comunicación. Con todo gusto, Erika, gracias, con mucho gusto y les agradezco mucho la oportunidad de poder transmitir lo que efectivamente está pasando. Al contrario, le agradecemos mucho, senador. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. El senador Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva en el Senado, platicando con nosotros. Bueno, y me parece que lo advertía de manera clara y con esto hay que quedarse. Si no se instala la Cámara Baja del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, no se va a avanzar en ninguno de los temas que ahí se discuten, ¿no? La integración de presupuestos, la integración de proyectos, la aprobación de leyes, no van a suceder, no van a transitar y esto obviamente va a significar un problema serio para nuestro país. No es solo un tema de un partido político, es un tema hoy de gobernabilidad de un país. ¡Gracias!